Ya pronto le daremos inicio previo a lo que será la sesión ordinaria del día de hoy, propuesta del orden de la sesión ordinaria número 46. Primer punto del día de hoy, proyecto de acuerdo en conmemoración a los 68 años, el natalicio de Hugo Chávez, comandante eterno de la revolución bolivariana. Segundo punto del día de hoy, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Jorge Hidalgo Valero Briseño como embajador extraordinario y plenipotenzario, jefe de misión de la República Bolivariana, ante la Unión Europea, de conformidad con lo previso a los artículos 187. Ciudadanos y secretarias, por favor, estirme a hacer lectura al acto de la sesión ordinaria del día martes 26 de julio de 2022. Diputado Rodolfo Sanz, un momentito, por favor. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión ordinaria de fecha martes 26 de julio de 2022. Prego anunció la Secretaría de la Existencia del Cuero en Reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Yunet Montero López, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 19 de julio de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse, juramentar e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación de la Embajada de la República Popular China, mediante la cual remite el mensaje del excelentísimo señor Lin San Su, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, al excelentísimo señor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, en ocasión del 48 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. El tercer punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por la diputada María Yanixa Bogado Méndez, mediante la cual presenta de forma voluntaria, libre de coacción y apremio, la renuncia al cargo como diputada electa por el Estado Lara para el periodo parlamentario 2021-2025. Asimismo, renuncia a la inmunidad y privilegios que conllevan al ejercicio del mismo. Seguidamente, el presidente sometió a votación ante la plenaria la renuncia a la diputada resultando aprobada. Acto seguido, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas Génesis Garbé Romero, quien felicitó al pueblo del Estado Falcón en ocasión de los 495 años de la fundación de la ciudad de Santa Ana de Coro. Y Blanca Romero Vargas, quien recordó que el pasado 25 de julio se conmemoraron 46 años del vil asesinato del líder revolucionario y luchador social, Jorge Antonio Rodríguez. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, designación y juramentación de la defensora o defensor público general de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. El presidente sometió a votación la designación del ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera al cargo de defensor público general, resultando aprobada. Seguidamente, designó una comisión de diputados para acompañar al ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera al hemiciclo de sesiones y, a continuación, procedió a tomarle el juramento de ley. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 239 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, 199 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana. El presidente cedió el derecho de palabra a los diputados Giuseppe Alessandrello, quien presentó el proyecto de acuerdo, y Alfonso Campos de Surum. Culminada las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado. Tercer punto del orden del día, proyecto de acuerdo en celebración de los 200 años del encuentro entre el libertador Simón Bolívar y el general de los ejércitos del sur, José de San Martín. El presidente designó una comisión de diputadas y diputados para acompañar al hemiciclo de sesiones al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo señor Oscar Alberto Laborde. El presidente cedió el derecho de palabra a las diputadas Blanca Ecaut Gómez, María Carolina Chávez González y al diputado Luis Eduardo Martínez. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado. El presidente cedió el derecho de palabra al excelentísimo señor Oscar Alberto Laborde, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Y posteriormente ejerció el derecho de palabra para informar la designación del diputado Julio Chávez Meléndez como presidente de la Comisión Especial para la Protección y Promoción de la Producción del Agave Cocuy Cocuy. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y se convoca para el día jueves 28 de 2022. Estado ciudadano presidente. Gracias subsecretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta de la sesión ordinaria del martes 26 de julio de 2022, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada la correspondiente acta. Ciudadana secretaria, sírvanse por favor de dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo este punto, señor presidente. En cuenta. Siguiente punto de la cuenta, secretario. Es todo de la cuenta, presidente. Muchas gracias. Vamos a abrir derechos de palabra de diputados. Diputado, punto de información, opiniones. Dejo en el derecho de palabra al diputado Benavides Torres. Gracias. Gracias. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Ciudadana vicepresidenta, colegas parlamentarios. Es importante resaltar una fecha que el día lunes 25 del mes de julio se cumplieron 455 años de la fundación de la ciudad de Caracas. En 1567, el genocida asesino Diego de Lozada asumió el poder de la ciudad de Caracas, nombrado por España. Y desde ese momento, por supuesto, se comenzaron a desarrollar muchos crímenes, genocidas, exterminio de pueblos enteros y donde nuestros pueblos aborígenes sufrieron las peores calamidades. Y que no se conoce en la historia de la humanidad un hecho tan sangriento como fue la invasión de España a nuestras tierras venezolanas. Hay unos elementos importantes que tenemos que resaltar aquí. Desde la llegada de Colón a Venezuela en 1498 hasta el día que asumió el poder Diego de Lozada, transcurrieron 69 años, presidente, donde nuestros pueblos originarios hicieron resistencia y lucha por mantener la libertad y soberanía de su territorio. Pero año más tarde, en 1530, nace un joven llamado Huaycaipuro, que a los 20 años asumió el casicazgo de su tribu y luchó durante 18 años continuo hasta el día de su muerte, que fue en 1568. Aquí es importante resaltar que desde la llegada de Colón hasta la firma del Acta de la Independencia en 1811, transcurrieron 313 años de lucha, de resistencia de nuestros pueblos aborígenes. ¿Qué mejor ejemplo que llevamos nosotros en este momento cuando hoy, en esta semana aniversaria de la ciudad de Caracas, qué mejor regalo le podemos dar a nuestro comandante supremo eterno Hugo Chávez cuando su ciudad de Caracas está cumpliendo 455 años en su cumpleaños número 68? De manera tal que preparémonos, colegas parlamentarios, dentro de los próximos cinco años para celebrar los 500 años de la fundación de Caracas, pero reconociendo los hechos heroicos de nuestros pueblos aborígenes, nuestros pueblos ancestrales y, como dice nuestra Constitución Nacional en su preámbulo, con el fin supremo de refundar la República, nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, nuestro jefe de gobierno Naúl Fernández, los concejales del municipio Bolivariano Libertador, bueno, han profundizado en la descolonización de la historia de Venezuela aquí y el reconocimiento que le damos precisamente a nuestros pueblos originarios. De manera tal que hoy, a 455 años, nuevamente reivindicamos y evidenciamos, pues, la trayectoria, el ejemplo que nos dieron nuestros pueblos ancestrales y que le vamos a decir en un coro por parte de la Asamblea Nacional, ¡Feliz cumpleaños Caracas! ¡Feliz cumpleaños, pueblos ancestrales! ¡Que viva Caracas! ¡Que vivan los pueblos ancestrales! Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Dejó en el derecho de palabra el diputado Bruno Galo. Micrófono para el diputado, por favor. Presidente, vicepresidenta, compañeros, compañeras, el objetivo de este punto de información es informarle a este Parlamento que en la madrugada del día de hoy falleció Nicolás Bianco, vicerector académico de la Universidad Central de Venezuela. El apellido Bianco es un apellido estrechamente vinculado a la casa que vence las sombras. Nicolás era hijo de Jesús María Bianco, el rector heroico, defensor de la autonomía universitaria. Además, era médico internista, inmunólogo, investigador y docente de larga trayectoria, fundador del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela. Por eso, hoy pedimos para él un minuto de silencio y desde este Parlamento queremos hacer llegar a sus deudos, a su esposa, a su hermano, a sus familiares, nuestras más sentidas condolencias. Es una oportunidad para también reivindicar nuestro compromiso con la ciencia, con la investigación y con el fortalecimiento de esa cualidad particular de la Universidad Venezolana, que es la investigación científica. Muchísimas gracias y pido entonces, hagamos un minuto de silencio para Nicolás Bianco. Gracias, diputado Galo. Expresamos nuestra condolencia y nuestro pesar por el fallecimiento de un médico inmunólogo, fundador de los estudios de inmunología en la Universidad Central de Venezuela, primer director del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela, hijo de Jesús María Bianco, el inmenso rector que se opuso y que se enfrentó a los tanques que invadieron la Universidad Central de Venezuela en la década de los 70, hermano del doctor Fernando Bianco, sexólogo también y profesor universitario. Expresamos desde aquí, desde la Asamblea Nacional, el pesar por el fallecimiento de este médico y científico venezolano. Ciudadana Secretaria, por favor, sírvase de dar lectura a la propuesta del orden del día. Punto número uno, proyecto de acuerdo en conmemoración a los 68 años del natalicio de Hugo Chávez, comandante eterno de la Revolución Bolivariana. Punto número dos, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Jorge Hidalgo Valero Briseño como embajador extraordinario y plenipotenciario, jefe de misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número tres, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Calixto Ortega Ríos como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, Corte Penal Internacional y otros organismos y tribunales internacionales ante el Reino de los Países Bajos, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número cuatro, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano David Nieves Velázquez Caraballo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de Arabia Saudita, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y punto número cinco, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano José Rafael Silva Aponte como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Islámica de Irán, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es la propuesta ciudadano presidente. Gracias, secretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el orden del día propuesto para hoy, si deben manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, proyecto de acuerdo en conmemoración a los 68 años del natalicio de Hugo Chávez, comandante eterno de la Revolución Bolivariana. Esto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Carolina Sestaris. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Gracias. Gracias. Buenos días, ciudadano presidente de la Asamblea, doctor Jorge Rodríguez, primera vicepresidenta Iris Varela, y acá presente nuestra segunda presidenta Vanessa Montero. Cuando se me informó que tendría hoy el honor de leer este acuerdo, me llené de profundas emociones. Decía tantas cosas, qué decir de nuestro comandante Chávez, que no se me escape nada, que no se me quede nada por fuera. De hecho, tuve que hacerme como un organizador de la idea, porque son tantas cosas las que en todos estos años vivimos junto a nuestro comandante Chávez. Y de esta manera, pues, así de difícil, es para mí encontrar los conceptos que digan el inmenso respeto, la admiración, el inconmensurable amor que sentí que siento por el comandante eterno Hugo Chávez Fría. El 28 de julio de 1954, Sabaneta de Varinas, no nació tan solo un hombre, nació la esperanza de este pueblo, la esperanza de este continente. Nació una nueva voz para el mundo, un líder que nos señalaría el camino a la humanidad que estaba y que venía de grandes derrotas, de grandes frustraciones. Cuando ya los ideólogos del capitalismo mundial hablaban del fin de la historia. Llega Hugo Chávez. Llega Hugo Chávez como una lluvia fresca de la sabana de su llano querido. Llegó Hugo Chávez con un nuevo aire dándole sentido a las utopías por las que derramaron su sangre aquellos grandes, Cristo, Simón Bolívar, el Che Guevara. Chávez rescató al libertador de las frías oficinas y nos los acercó, nos los hizo humanos. Chávez nos acercó al Bolívar de carne y hueso. Chávez dejó de lado o nos hizo ver que Bolívar no era solamente esas estatuas inertes en bronce, sino que Chávez era, que Bolívar era como nosotros. De hecho, todavía hay retumba en nuestro continente lo que surgió de aquel amor entre Chávez, Bolívar y su pueblo. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Chávez aportó una nueva fuerza a ideas como la justicia, el socialismo, la solidaridad, el amor, el futuro. Fue un revolucionario integral entregado a su pueblo por el que sacrificó todo, familia, posesiones, carrera militar, salud. Nos entregó su vida, Chávez. Siguió el camino de Bolívar para quien fue siempre ser útil a la patria. Nos llamó unirnos y el pueblo, el pueblo pobre, el de los descamisados, el de los estudiantes sin cupo, el de los campesinos que día a día luchan por la tenencia de la tierra, el de los obreros que trabajan día y noche, el de las mujeres sin esperanza, ese pueblo del cual formamos parte y del cual me siento muy orgullosa de ser parte, nos fuimos y acudimos al llamado del comandante Chávez para unirnos en esta lucha hedóica que aún hoy y nos queda mucho todavía por delante, seguimos librando y hoy junto a nuestro presidente Nicolás Maduro. Chávez amó a Venezuela con cada fibra de su ser y reivindicó nuestra identidad, nuestra historia, nuestra música, nuestra nacionalidad, fue un maestro en el pleno sentido de esta palabra maravillosa como la de ser maestro. Chávez enseñó a leer a nuestro pueblo, lo hizo consciente políticamente de su papel en la historia, nos dejamos de ser herramientas para convertirnos en protagonistas. Por supuesto, desde que apareció en la escena nacional, fue blanco de los ataques de todos los privilegiados que temían que este líder popular acabara con su oprobiosa prebenda y frenara sus desmedidas ambiciones. Chávez lo hizo, pero sin cerrarle la puerta de la revolución a nadie. Chávez convocó permanentemente siempre a todos los sectores para emprender el camino de recuperación de la patria, para colocar a nuestro país con dignidad en el concierto de las naciones sin arrodillarse en ningún imperio por muy fuerte que este fuera. Eso hizo Chávez con nosotros, con nuestra patria, con nuestro pueblo. Chávez abogó como nada para que se cumpliera también con el sueño de Bolívar en la unión de las Américas y porque construyéramos un mundo en el que todos los pueblos tuviésemos la oportunidad de participar en la construcción de un mundo mejor. Chávez sentía por nosotros, por los desposeídos, por los olvidados de siempre, un amor inmenso, un amor sin barreras, un amor que no tuvo frontera. Él mismo lo decía, es más que amor frenesí. Chávez, nuestro amado Chávez vivirá para siempre en el corazón de los pueblos de estos continentes porque fue sin duda el primer líder universal del siglo XXI. Hoy, los venezolanos y las venezolanas seguimos recorriendo el camino de luz que nos dejó el comandante Chávez junto a su hijo Nicolás Maduro. Sus ideas, su fuerza, su amor por nuestro pueblo nos impida. y nos indica el camino. Hoy, amado comandante eterno, querido Hugo Chávez Fría, gritamos junto a ti ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Porque Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Viva la patria! ¡Alarga la patria! Presidente, creo que me quedan los minutos para poder leer el acuerdo yo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo en conmemoración a los 68 años del natalicio de Hugo Chávez comandante eterno de la revolución bolivariana considerando que el 28 de julio de 1954 hace 68 años nació en la ciudad de Sabanete, Estado Barinas nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías líder eterno de la revolución bolivariana quien nació para quedarse en el alma y en el corazón del pueblo venezolano dejó una huella imborrable en cada lucha sueño, esperanza, alegría y victoria abrió para el país una nueva época en la que tomó cuerpo una vocación de servicio social para las venezolanas y los venezolanos que ha calado hondo en el espíritu nacional y ha sido acogida por la mayoría de nuestro pueblo y por la mayoría de las fuerzas políticas que hoy abogan por la inclusión y el establecimiento de un Estado democrático y social de derecho y de justicia considerando que Hugo Rafael Chávez Frías fue militar, político y presidente de la República Bolivariana de Venezuela que siendo presidente constitucional de la República dio inicio a un trascendental proceso constituyente que tiene entre sus hitos fundamentales la redacción de una nueva constitución nacional aprobada en referéndum popular el 15 de diciembre de 1999 siendo esta una de las más avanzadas del mundo en su preámbulo están desarrollados los principios y conceptos que hoy rigen las actuaciones del Estado y del pueblo venezolano y que hacen posible la refundación de la República Bolivariana de Venezuela como una patria libre y soberana considerando que el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías es recordado por la mayoría de las y los venezolanos como un líder bolivariano e histórico que luchó fervientemente por la justicia por la soberanía nacional y por la independencia de la patria con un pensamiento que trascendió las fronteras nacionales e impactó en diversas latitudes del planeta hecho que es reconocido inclusive por factores que se manifestaron en oposición a sus políticas considerando que el pensamiento chavista parte de la doctrina y el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar es la lucha del pueblo venezolano por la independencia y la libertad contra el imperio español ayer hoy contra el imperialismo yanqui su legado es y será el bolivarianismo y el socialismo del siglo XXI como valores de solidaridad y de justicia acuerda primero conmemorar solemnemente junto al pueblo de Venezuela los 68 años del nacimiento de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías en reconocimiento a su lucha y su liderazgo ya inscrito en la historia de Venezuela y del continente americano segundo compartir solidariamente todas las manifestaciones conmemorativas de esta fecha que se desarrollan en el territorio nacional por parte del pueblo venezolano y del Estado enalteciendo su valor histórico y su significación para la República Bolivariana de Venezuela tercero dar publicidad al presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela distribuyanse y promuevanse su difusión en todo el territorio nacional dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 28 días del mes de julio de 2022 año 212 de la Independencia 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Muchas gracias colegas parlamentarios presidente y vicepresidente de la Asamblea voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Gloria Castillo de Durán solicita a la tribuna de oradores se le concede de la diputada Carolina Cienestari quien dijo que Hugo Rafael Chávez Frías fue militar, político y presidente de la República Bolivariana de Venezuela que siendo presidente constitucional de la República dio inicio a un plan de tal proceso constituyente que tiene entre sus hitos fundamentales Ciudadanos, Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional segunda vicepresidente honorables diputados y diputadas pueblo de Venezuela hoy conmemoramos 68 años de nuestro líder eterno Hugo Rafael Chávez Frías líder de la Revolución Bolivariana nacido del corazón del pueblo quien ha dejado una huella imborrable un sueño, una esperanza en nuestro pueblo venezolano en cada batalla, en cada lucha y en cada victoria nuestro pueblo hoy se honra de patriotismo allí en este momento afloran sentimientos de conciencia de un pueblo que se unió de manera espiritual y de gran manera entre su líder y el pueblo nació en el seno de una familia de clase trabajadora sus padres, Hugo Reyes Chávez y doña Elena Frías sus hijos e hijas, Rosa Virginia, María Gabriela, Hugo Rafael y Rosa Inés con orgullo se gradúa como licenciado en ciencias y artes militares en la Casa de los Sueños Azules inicialmente del arma de comunicaciones y posteriormente del arma de blindado ocupó muchos cargos dentro de la Fuerza Armada y uno de los principales y su último cargo fue comandante del batallón de paracaidistas coronel Antonio Nicolás Briseño su legado, esencia única revolucionaria en unión cívico-militar garantía de que pase lo que pase el pueblo venezolano mantendrá irreversible la revolución bolivariana nuestro gigante Chávez fue fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela la convocó a todos los venezolanos, venezolanas a conformar pues un instrumento político único el pensamiento chavista parte de la idea revolucionaria de nuestro libertador Simón Bolívar es hoy pues la esencia de nuestro padre Bolívar traído al siglo XXI hablar del comandante Chávez es hablar de reivindicaciones sociales es hablar de feminismo su sensibilidad y empatía hizo entender la situación de la mujer en ese momento que era injusta, limitada Chávez aspiraba en su sueño cambiar las ideas del continente, del mundo su impulso y pasión era la lucha por la justicia social en búsqueda de construir una sociedad realmente igualitaria entre los hombres y mujeres llevó a decir claramente sin feminismo no hay socialismo dentro del contexto militar el comandante Hugo Chávez comenzó a destacar el papel desempeñado por la mujer militar dentro de los componentes militares lo cual ha permitido actualmente los logros del género femenino el sueño de nuestro gigante Chávez hoy al fianzado en nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro ha sido siempre propiciar una revolución pacífica pero armada de ideas, de ideología sobre todo armadas de la verdad hoy en su natalicio es mucho que desde mi corazón de soldada la puede expresar en la fuerza armada bolivariana tenemos presente que nuestro comandante Chávez es una llamada sempiternia de amor inagotable de razón invencible para todos los que luchamos por las causas justas de la humanidad cierro mis palabras con el pensamiento del gigante que invita a la batalla constante y a la victoria lo que nos espera es batalla batalla, batalla y más batalla pero también victorias, victorias, victorias y más victorias porque ese es nuestro camino batallas y victorias que viva la patria que viva nuestro comandante Chávez hasta la eternidad mi comandante venceremos como cada 28 de julio se agolpan tantas anécdotas se agrupan tantas nostalgias y sobre todo se ratifican tantas certezas yo quisiera solamente decir que estoy muy conmovido con las palabras expresadas por dos mujeres que recorrieron dos ríos distintos de esta revolución una mujer de la cultura como es el caso de nuestra querida Carolina Sestaris y una expresión de la reivindicación de la mujer venezolana en el mundo militar como es el caso de nuestra diputada Gloria Castillo de Durán y bastaría con decir que en la emoción y la profundidad de sus palabras está el espíritu de Hugo Chávez y por eso el mejor homenaje que puede rendir esta asamblea nacional al comandante eterno Hugo Chávez es que dos mujeres revolucionarias aguerridas valientes inteligentes y pruebas vienen a rendirle homenaje en este podio y claro que podríamos estar horas y horas hablando de tantas anécdotas pero son mucho más que anécdotas son principalmente enseñanzas es verdad que eso fue Chávez para cada uno de nosotros para cada uno de nosotras un verdadero maestro un verdadero maestro que además era un profundo conocedor del alma humana del alma de los pueblos de los procesos políticos de los eventos que condujeron a Venezuela por el precipicio después de la traición de la oligarquía a Simón Bolívar en 1830 y Chávez siempre insistía que una de las causas de la derrota sufrida por la izquierda venezolana en la década del 60 en la década del 70 el aniquilamiento brutal en contra de las revolucionarias y los revolucionarios el plan diseñado y orquestado para el asesinato para la tortura para la desaparición tuvo también un correlato negativo en esas fuerzas revolucionarias la división en primer lugar y la ausencia de vocación de poder que tanto decía el comandante Chávez y que dijo inmediatamente después de salido de Yare dijo dos cosas me voy a las catacumbas del pueblo y de allí vamos al poder político en Venezuela vamos a conquistar el poder político en Venezuela vamos a hacer una revolución profunda en Venezuela y ahí aparece un elemento inédito en la política venezolana del siglo XX así como muchas veces se dijo que Venezuela entró tarde al siglo XX por la tenebrosa dictadura de Juan Vicente Gómez Gómez también ya es una certeza que Venezuela y América entró temprano al siglo XXI con los aires de revolución y de renovación de las esperanzas de los pueblos que protagonizó Hugo Chávez pero el elemento inédito y es una de las enseñanzas de Hugo Chávez es la búsqueda de la verdad en un político la defensa de la verdad en un político y la asunción de responsabilidad en un político cuando se es revolucionario uno debe en primer lugar asumir la responsabilidad de los actos y en segundo lugar apegarse firmemente a la verdad defenderla cuidarla veníamos de décadas y décadas de mentiras de inventos de solapadas acciones en contra de nuestro pueblo y de irresponsabilidad suprema en el ejercicio del poder aquí por 40 años otra enseñanza tremenda de Hugo Chávez lo que os decía siempre el diablo está en los detalles tú puedes tener un gran proyecto puedes tener una gran propuesta puedes tener un gran ejercicio pero vea los detalles busca los detalles cuántas veces lo vi inaugurando un hospital y meterse de imprevisto en el baño de ese hospital y abrir la llave del agua a ver si había agua en ese hospital o revisar y escudriñar y concienzudamente estar pendiente de que los documentos que le llegaran a sus manos contuvieran verdades y no bostezos y no cifras huecas el diablo en los detalles la otra gran enseñanza es no la defensa de Bolívar sino convertir a Bolívar en el portaestandarte de la nueva lucha de los pueblos americanos como aquella canción de la primera que decía que habíamos convertido a Bolívar en una estatua y siendo como es que muchos de nosotros crecimos con las canciones de Alí Primera con aquella canción de la patria es el hombre y la frase de Alí Primera que hace cuatrocientos años que mi patria está preñada quien la ayudará a parir para que se ponga bonita quien iba a pensar que ese partero de la historia latinoamericana y venezolana llamado Hugo Chávez nacido en una humilde choza en Sabaneta de Varinas era la expresión del futuro de esa canción el partero que ayudó a parir la patria venezolana y Bolívar no como frase no como homenaje anquilosado congelado Bolívar como tarea inconclusa Bolívar como reivindicación de la historia y sobre todo Bolívar como la necesidad de recuperarlo y rescatarlo y de esa manera exorcizar la traición contra el libertador de América porque esa traición de 1830 debió esperar 160 años para que pudiera ser exorcizada y Hugo Chávez muchas veces decía ojalá que esta revolución no reciba el expediente terrible de la traición que nuestro libertador vivió y por eso hoy podemos decir que además de que se agolpan las nostalgias y las anécdotas hoy se reivindican y se ratifican las certezas y ahí hay una certeza exorcizamos la traición a Simón Bolívar porque esta es una revolución que se ha mantenido firme unida leal al pensamiento de Hugo Chávez y que ha enfrentado las peores agresiones que ha enfrentado al imperio más brutal que haya conocido la historia de esta humanidad que ha enfrentado a los más arrodillados de los arrodillados de los sectores de la oligarquía y de la derecha venezolana y sería incluso inadecuado decir que alrededor de Chávez es solo la nostalgia y la anécdota lo que se agolpa porque hoy por hoy como el cid campeador el que condujo la batalla contra el imperialismo norteamericano en los años 16, 17, 18, 19, 20, 21 se llama Hugo Chávez y su teniente magnífico Nicolás Maduro no ha hecho otra cosa que seguir a pie juntilla cada una de las enseñanzas de Hugo Chávez es nuestro cid campeador es nuestro comandante eterno de la batalla porque hasta en su testamento político en sus frases de futuro del 8 de diciembre del año 2012 avizoraba y nos advertía vendrán nuevas batallas no faltarán los que intenten aprovecharse de las circunstancias dolorosas para atacar a nuestro pueblo y hoy les podemos decir que si solamente una porción minúscula de sus enseñanzas fue depositada en nuestras almas de mujeres revolucionarias y de hombres revolucionarios y de mujeres esa minúscula porción de sus enseñanzas fue suficiente para hacer morder el polvo de la derrota a ese imperialismo norteamericano que intentó derrocar y que intentó invadir a este país de hombres y mujeres libres y allí otra gran enseñanza la traición a Bolívar inició con la desunión de las fuerzas patriotas y de esa desunión apareció la punta de lanza apareció la quinta columna y apareció la triste historia que conocemos y cuántas veces no han intentado dividir a esta revolución cuántas veces no han sembrado agendas psicológicas falsas noticias sembrado quinta columna que aparecían como muy revolucionarios que se llenaban la boca con el rojo rojito y ahora son quienes financian los intentos de asesinato al presidente Maduro los que financian las incursiones paramilitares contra Venezuela pero hay algo que es también una enseñanza de Hugo Chávez más allá de la tormenta y de las tempestades a Chávez le gustaba mucho citar una frase de la obra La Tempestad de Shakespeare sopla fuerte tempestad que aquí hay un hombre para recibirte y Chávez que aquí hay un pueblo para enfrentarte si algo nos ha permitido enfrentar la tempestad y ha logrado el timonel de este barco llamado Nicolás Maduro llevarlo a buen puerto ha sido que todos los ataques nos han encontrado unidos y nos mantendremos unidos como una enseñanza fundamental del padre de esta revolución que se llama Hugo Chávez la unidad practicada no hablada no vociferada no convertida en consignas la unidad practicada por parte de las revolucionarias y de los revolucionarios y la otra enseñanza fundamental es el aporte de Hugo Chávez a la construcción del socialismo no solamente en Venezuela sino como una propuesta teórica de aplicación práctica de construcción de un socialismo bolivariano lo apellido él un socialismo en lo territorial en lo económico en lo cultural en lo identitario en lo popular en lo societario también una propuesta más amplia de lo que hasta ahora habíamos recibido de teóricos del socialismo de Europa y de otras partes de Asia y del continente americano Chávez Chávez insistía en las distintas aristas facetas del socialismo venezolano y otra cosa que decía mucho era le ha hecho mucho daño a la construcción del socialismo en Venezuela la imposición de propuestas que ni siquiera son traducidas de los idiomas europeos alemán o ruso o de los idiomas asiáticos e intentan imponerse de una manera artificiosa en Venezuela e insistió también en que ese debía ser el norte porque muchas veces lo dijo esto no es una un paño de agua tibia para que el pueblo siga adormecido esto es una revolución profunda que debe ir a las raíces y por tanto es una revolución radical y la única manera de que esta revolución sea radical es que sea socialista socialista de verdad que busque la igualdad del hombre por el hombre y la mujer por la mujer el socialismo como otra enseñanza así que si tuviéramos que darle hoy su regalo de cumpleaños a nuestro jefe a nuestro comandante a nuestro padre Hugo Chávez bastaría con decirle feliz cumpleaños querido jefe y nuestro regalo son las palabras de dos mujeres que se formaron contigo Carolina Sestari y Gladys Castillo de Durán en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado con motivo de la conmemoración de los 68 años de natalicio del comandante eterno de la revolución venezolana Hugo Chávez sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número dos considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Jorge Hidalgo Valero Briseño como embajador extraordinario y plenipotenciario jefe de misión de la república bolivariana de Venezuela ante la unión europea de conformidad con lo previsto en los artículos 187 numeral 14 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela es todo este punto señor presidente pobre Jorge dejo con derecho de palabra a la diputada Ylenia Medina solicita a la tribuna de la hora se le concede prueba por unanimidad la conmemoración del acuerdo de los 68 años del natalicio del comandante Hugo Rafael Chávez Fría ante esta plenaria escuchemos aclaraciones de la diputada Ylenia Medina buenos días estimado presidente de la asamblea nacional vicepresidenta Vanessa Montero saludos a todos los diputados y diputadas de esta asamblea y también a nuestro pueblo que sigue expectante las sesiones de este plenario creo que es inevitable luego de esas palabras tan hermosas de las compañeras Carolina Sestad y Gloria Castillo y las que siempre en el acento que coloca nuestro presidente de la asamblea Jorge Rodríguez sobre un día tan especial el aniversario 68 de nuestro comandante Chávez hijo del pueblo que nació del dolor del pueblo siguiendo la ruta de Huaycaipuro de Bolívar es imposible no comenzar hablando un poco de historia señor presidente queremos darle un regalo Chávez porque hoy es el aniversario entonces creo que además de todo lo que se ha dicho acá es muy importante recordar que la historia nos la enseñó Chávez nos permitió reconstruirla y desde la historiografía darnos todas las herramientas necesarias para identificar donde están los enemigos donde están y hoy muy hermoso porque esta semana señor presidente han sido días de mucha sensibilidad recordamos el fallecimiento del hermano Jorge Rodríguez padre con ese dolor que significó para los usevistas yo apenas comenzando la carrera de esa desaparición también tuvimos acá la conmemoración o la celebración de ese abrazo histórico entre Bolívar y San Martín el aniversario 239 años del nacimiento de Bolívar y hoy el de Chávez la historia nos marca la historia nos nos permite centrarnos en la importancia que tiene cada hecho cada gesto cada acto que haga este pueblo desde sus instituciones y hoy hoy precisamente señor presidente usted tenía palabras de cierta tristeza por supuesto porque no es fácil recordar la partida de Chávez siempre nos va a doler pero también nos va a recordar que estamos tenemos que estar al frente acompañando a este pueblo de batalla y hoy también es un día de buenas noticias señor presidente ayer escuchamos en la sesión de la Comisión de Política Exterior Soberanía e Integración una larguísima presentación de ocho embajadores ocho guerreros que fueron nombrados por el presidente de la república para salir a defender la verdad de Venezuela a colocar el acento en la historia a recordarles a aquellos que han tratado de subyugar al pueblo y a los hijos de Bolívar que no han podido ni podrán hoy tenemos que recordar a partir de esa sesión de ayer de la Comisión de Política Exterior que en el marco de la historia y de la historiografía este pueblo sigue batallando y los que han pretendido durante varios años colocarlos de pie tuvieron que admitir que Venezuela es libre soberaná e independiente y están permitiendo y están aceptando a los embajadores designados por el presidente de la república Nicolás Maduro es una gran noticia la presentación extraordinaria que hizo nuestra querida Blanca Caut sobre el abrazo histórico de Bolívar y San Martín y el embajador motivó a que el embajador de Argentina estuvo acá y no fue y no fue Blanca porque Blanca nos expresó perfectamente recordaba la importancia del proyecto bolivariano y martiano fue un representante de la Argentina que había sido golpeada por Macri para decir vino a jurar a retomar el compromiso de Bolívar y Martín eso es parte de la historia y por eso tenemos que celebrar hoy natalicio de Chávez entonces señor presidente fueron ocho muy brevemente ocho embajadores que hicieron una presentación extraordinaria de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos solo vamos a presentar hoy cuatro de esos cuatro dos son embajadores representantes permanentes de la república bolivariana de Venezuela ante dos organismos multilaterales como decía Jorge nuestro querido Jorge Rodríguez pobre Jorge el embajador Jorge Valero es nombrado ante embajador ante Unión Europea perdón y el compañero Calixto Ortega va como embajador ante la corte penal internacional ante la OPAG organización contra armas químicas y hay dos embajadores bilaterales que luego van a ser ampliamente presentados acá ante el reino de Arabia Saudita y ante la república de Irán dos multilaterales y dos bilaterales me corresponde presentar entonces señor presidente el informe de la comisión de política exterior mediante la cual le solicita al plenario autorizar el nombramiento de Jorge Hidalgo Valero Griseño embajador extraordinario plenipotenciario jefe de misión de la república bolivariana de Venezuela ante la unión europea de conformidad con lo previsto en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela la exposición del embajador Jorge Valero con 20 años de experiencia en el ámbito multilateral cinco años seis años en la en la OEA en la cual de la cual yo fui parte de esa delegación varios años en Ginebra en Naciones Unidas ahora en la UNESCO y posteriormente va a asumir la oficina la representación nuestra ante la Unión Europea tiene una tarea enorme difícil compleja pero creo que va a estar en la en la talla va a dar la talla va a estar a la altura la circunstancia por su extraordinaria experiencia porque creo que quien está de retroceso en esa actuación ilegal y legítima es la Unión Europea recordemos que el año pasado un minuto diputada el presidente Nicolás Maduro tuvo que declarar persona no grata a la embajadora en ese momento de la Unión Europea en este momento la Unión Europea ha revisado su postura y le tocará al embajador Valero no solamente llevar la verdad a Venezuela sino revisar la forma como la Unión Europea se ha comportado en Venezuela él tiene todas absolutamente todas las condiciones los créditos y las virtudes para representarnos dignamente en la Unión Europea y caminar juntos en esa nueva ruta para construir un mundo multipolar donde la Unión Europea no es el centro es uno más para construir la paz y el desarrollo y esa nueva humanidad que debe ser necesaria como lo decía Bolívar y como lo decía Chávez y por eso esta actuación de la Comisión de Política Exterior significa señor Presidente no como pretende alguno ni aislamiento ni claudicación soberanía la dignidad de los pueblos que viva Chávez que viva Bolívar que viva Nicolás Maduro en consideración las diputadas y los diputados que estén de acuerdo en aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano Jorge Hidalgo Valero Briseño como embajador extraordinario y plenipotenciario jefe de la misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad se declara aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela y se remite a la Gaceta Oficial a los efectos de su publicación y se notificará por secretaría al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela tercer punto del orden del día señora secretaria considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Calixto Ortega Ríos como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas Corte Penal Internacional y otros organismos y tribunales internacionales ante el Reino de los Países Bajos de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela esto señor presidente voy a dejar en el derecho de palabra a mi colega la segunda vicepresidenta Vanessa Montero para discusión de este punto el ciudadano Jorge Hidalgo Valero Viceño en esta paboca presidente saludar a nuestra querida Asamblea Nacional a su presidente el doctor Jorge Rodríguez a nuestras queridas secretarias y subsecretarias y a mis queridos colegas diputados y diputadas de esta gloriosa Asamblea Nacional el día de hoy para mí es un honor presentar ante plenaria a un ciudadano además miembro de esta casa fue parlamentario para el año 1999 y 2010 quien va a asumir una gran responsabilidad pero además es un honor no solamente presentarlo sino presentarlo en este día glorioso cuando debemos reconocer y exaltar al mayor diplomático de esta República Bolivariana de Venezuela al que entendió que debíamos consolidar nuestras relaciones internacionales como nuestro gran héroe el gran gigante Hugo Chávez sobre todo en este día de su nacimiento desde la Comisión de Política Exterior Señor Presidente como lo decía nuestra querida diputada Ylenia aprobamos por unanimidad la designación de ocho embajadores el cual uno de ellos es el señor Calixto Ortega Ríos como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas Corte Penal Internacional y otros organismos y tribunales internacionales ante el Reino de los Países Bajos debemos destacar la pertinencia de la designación de un compañero además de la Casa de la Asamblea Nacional el compañero Calixto Ortega abogado de la Universidad del Zulia magíster en Derecho Constitucional especialista en Relaciones Internacionales y Derecho Penal Internacional conocimientos puestos al servicio de nuestra querida República Bolivariana de Venezuela desde el año 2015 hasta la fecha como magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fue electo diputado principal en dos periodos legislativos entre los años 1999 y 2010 destacando la trayectoria en asuntos de índole internacional como miembro de la Comisión de Política Exterior representante ante el Parlamento del Mercosur y el Parlamento Latinoamericano y además como presidente de los grupos de amistad con el Parlamento de Francia República Árabe Saharaui Diplomática Kuwait y Estados Unidos de Norteamérica estamos convencidos de que esta designación coadyuva el compromiso del Estado venezolano con su participación y dinamización ante las suscitadas instancias haciendo especial énfasis en el cumplimiento de los tratados universales vigentes en materia de derechos humanos destinados a complementar y mejorar la gestión de las instituciones y sistemas públicos con el fin de hacerlos más accesibles y que respondan a las necesidades de todos los venezolanos y todas las venezolanas las políticas públicas con enfoque de derechos humanos se han convertido en un logro fundamental de nuestro proceso político y social producto de una continua lucha contra concepciones que establecían categorías de derechos con una visión neoliberal a la hora de garantizar el goce y disfrute de los mismos por eso queridos diputados y queridas diputadas queremos someter ante esta plenaria la consideración y la designación del ciudadano Calixto Ortega como embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la organización para la prohibición de armas químicas corte penal internacional y otros organismos y tribunales internacionales ante el reino de los Países Bajos no nos queda más que decir sino que viva la diplomacia bolivariana de paz que viva la diplomacia parlamentaria de paz que viva Venezuela y que vivan todos los pueblos del mundo muchísimas gracias de la segunda palabra se va a cerrar se cierra las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano Calixto Ortega Ríos como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la organización para la prohibición de armas químicas corte penal internacional y otros organismos y tribunales internacionales ante el reino de los Países Bajos sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado se declara entonces aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela y por consiguiente se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación sírvanse por favor ciudadana secretaria informar al ministro del Poder Popular para relaciones exteriores de la República Bolivariana de Venezuela cuarto punto del orden del día ciudadana secretaria considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano David Nieves Velázquez Caravaggio como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de Arabia Saudita de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela esto ciudadano presidente gracias secretaria de un derecho de palabra al diputado Roy Alberto Daza solicita el micrófono gracias presidente en un momento en que el mundo está muy convulsionado y casi todos los países y casi todos los gobiernos los partidos los parlamentos están pendientes del del mundo petrolero del mercado petrolero hay que decir que nosotros también porque para nosotros es de vital importancia las relaciones que siempre hemos mantenido con los países exportadores de petróleo lo pep y entre ellos con un país muy importante dentro de lo pep que es Arabia Saudita y quiero decirles que la jornada de ayer de la comisión de política exterior revela el nuevo momento político que vive Venezuela es decir la designación de ocho embajadores más los que ya se han presentado más los actividades que se han desarrollado en esta misma sala revelan que hoy hay un nuevo momento político en el que a partir de la dirección estratégica del presidente Nicolás Maduro estamos rompiendo el cerco diplomático que se había atendido sobre nuestro país y en este sentido me corresponde hoy presentar a esta plenaria la proposición que ya se discutió ampliamente con el compañero David Velázquez Caraballo que tuvimos la oportunidad de conversar ampliamente sobre su trayectoria sobre sus planes de trabajo y además enterarnos y saber que viene del movimiento estudiantil que viene del movimiento juvenil que viene además de ser parlamentario de aquí de esta asamblea nacional donde ocupó distintas responsabilidades viene ser ministro del presidente Chávez como ministro de participación popular viene también y fue alcalde de Cumaná en periodos recientes y además la experiencia que tiene como viceministro en el área del medio oriente y Asia es muy importante viene además está en este momento como nuestro representante en Nigeria ha estado en Pakistán Irán Kazajistán Tayikistán Azerbaiyán Turmekistán Irán y tan tan si se me quedó alguno me perdonan sabemos entonces que esta amplia experiencia de David Velázquez un compañero muy joven aunque lo conocemos de hace tiempo va a ser un importantísimo representante de nuestro país de la política del presidente Maduro en un momento particularmente importante para las relaciones diplomáticas de nuestro país con el medio oriente y con toda esa área del mundo muchísimas gracias presidente muchas gracias querido diputado nadie más ha votado en derecha palabra se va a cerrar se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano David Nieves Velázquez Caraballo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante el reino de Arabia Saudita sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad en consecuencia se declara aprobada la solicitud hecha la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente de la república bolivariana de Venezuela y se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación sírvese por favor ciudadana secretaria informar al ministro del poder popular para relaciones exteriores de la república bolivariana de Venezuela quinto punto de orden del día ciudadana secretaria considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano jose rafael silva aponte como embajador extraordinario potenciario de la república bolivariana de venezuela ante la república islámica de irán de conforme con lo previsto en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de venezuela es todo este punto ciudadano presidente gracias secretaria dejemos el derecho de palabra al diputado edgardo ramírez buen día señor presidente del parlamento doctor jorge rodríguez gómez compañera segunda vicepresidenta del parlamento de la república bolivariana de venezuela vanesa secretaria y su secretaria rosalba inti queridas diputadas y queridos diputados para mí es un honor hacer la presentación de un hombre de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que va a asumir la responsabilidad de una nación muy importante de la humanidad la nación persa de irán con quien el comandante hugo rafael chávez fría estableció relaciones estratégicas en el contexto del principio de la multipolaridad y la pluripolaridad de las relaciones internacionales nosotros tenemos aproximadamente casi 80 años de relaciones diplomáticas con irán esa nación que le dio una nueva mirada a esa región tan importante de la geopolítica mundial con la revolución de Jomeini con el comandante chávez han pasado cinco presidentes de irán rasal jini hoy fallecido jatami el amigo del comandante chávez almanidiyak roesi y el actual presidente roesi este nombramiento es un nombramiento muy importante porque son relaciones bilaterales estratégicas la nación persa al igual que la nación bolivariana sufre las medidas coercitivas unilaterales del imperialismo yanqui por eso que creo que la república de bolívar va a estar bien representada en el compañero jose rafael silva ponte licenciado en ciencia y artes militares de la aviación militar bolivariana este hombre defensor de los cielos de venezuela tuvo voy a leer solo 6 nombramientos que a mi modo de ver son resaltantes mayor teniente coronel edecán coordinador de la guardia de honor de mi comandante Hugo Chávez Frías es decir que ahí se fue forjando en la enseñanza del comandante Chávez teniente coronel comandante del escuadrón grupo aéreo de casa Simón Bolívar un comandante piloto de casa un comandante piloto de casa que resguardaba el cielo de los 916 mil 445 kilómetros cuadrados de la república bolivariana de Venezuela pero igual un comandante piloto de casa que resguardaba los cielos del mar territorial de la costa norte de nuestra patria atraída atraída de 475 mil kilómetros cuadrados un piloto de casa que también presto a defender la integridad territorial de los 159 mil kilómetros cuadrados de la Guayana Ezequiva ese hombre luego en su grado de coronel pasó a ser comandante del grupo aéreo de casa Simón Bolívar una cosa muy importante estuvo bajo la conducción directa de mi comandante Chávez y está también bajo la condición directa de nuestro querido presidente Nicolás Maduro Moro es decir que ha sido un oficial de carrera bajo mando directo de los jefes de estado es muy importante resaltar que en su grado de general de división fue comandante de la base aérea el libertador y también en su condición de grado de mayor general también fue responsable comandante de la región de los llanos y su último grado como hombre de armas de la fuerza armada nacional bolivariana la fuerza armada de Bolívar fue el hombre que llevó el estandarte de la centenaria el año centenario de la aviación militar bolivariana y hoy podemos decir a la república que tenemos un hombre no solamente formado en las armas sino también ayer conocedor de las relaciones con Irán tiene muy claro el papel de la ciencia tecnológica innovación soberana para fortalecer las relaciones con Irán en el terreno del petróleo en el aspecto gasífero en el aspecto de la medicina y en el aspecto militar por eso que pueblo de Venezuela creo estoy convencido que este hombre de la fuerza armada nacional bolivariana hoy hijo de Chávez en el 68 años natal del comandante Chávez creo que va a ser un digno representante de Venezuela para establecer y fortalecer las relaciones con Irán y termino diciendo algo que no son palabras mías sino del comandante Chávez en el 2006 con relación a Irán escucha bien imperialismo escuchen bien apátridas el comandante Chávez no dijo corrijo el comandante Chávez dice dice porque está vivo viva Chávez comandante Chávez dice bajo cualquier circunstancia siempre estaremos juntos a la nación persa de Irán mientras estemos unidos podremos resistir y vencer al imperialismo y creo que en manos de la diplomacia bolivariana de paz que conduce el jefe de estado Nicolás Maduro Moro creo que este oficial de las fuerzas armadas nacional bolivariana José Rafael va a ser un digno representante de esa diplomacia de la paz viva viva Bolívar viva Chávez viva la unión de la cultura persa y de la cultura bolivariana viva venceremos venceremos muchas gracias diputado nadie más en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo en aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano José Rafael Silva Aponte como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la república islámica de Irán sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado el nombramiento del citado ciudadano en consecuencia se declara aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación por favor ciudadana secretaria sírvanse comunicarse y notificar al ministro del poder popular para las relaciones exteriores de la república bolivariana de Venezuela siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del orden del día ciudadano presidente agotado los puntos del orden del día se cierra la sesión se convoca para la próxima semana muchas gracias queridas diputadas y queridos diputados culmina la sesión ordinaria del día de hoy 28 de julio del año dos mil veintiuno dos mil veintidós autorizando el nombramiento del ciudadano Jorge Hidalgo Valero Briseño como embajador extraordinario y plenipotenciario jefe de misión de la república bolivariana de Venezuela ante la unión europea por otra parte también se autoriza el nombramiento del ciudadano Calex Ortega Ríos como embajador representante permanente de la república bolivariana ante la organización para la prohibición de armas químicas corte penal internacional y otros organismos y tribunales internacionales ante el reino de los países bajos también se autorizó el nombramiento de David Nieves Velázquez Caragallo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante el reino de Arabia Saudita también se autorizó por otra parte el nombramiento dio el ciudadano Jorge Rafael Silvas Aponte como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la república islámica de Irán esta es la información que tenemos hasta el momento y de esta manera finalizamos esta transmisión de la república de la república